En ese modelo en específico aún no, nosotros hemos tenido algunos acercamientos ya por ejemplo con municipio para trabajar en temas de asociación público-privadas para otros ciertos sectores, como los que mencionaba yo anteriormente, pero fuera de esto, en este tema en particular, aún no está sobre la mesa. ¿Pedirían a ustedes que se les incluyan a estas instituciones? Claro, desde luego, nosotros siempre estaremos abiertos y si se nos incluye, haremos nuestro mejor esfuerzo para evitar el expertise que nosotros podamos evitar a esta iniciativa para que salga avante. ¿Y sobre todo que no sea de otra situación como lo pueden hacer así? Pues sí, mira, tenemos algunos modelos de éxito en el que ya te pudiera decir que son unas asociación público-privadas. Me quiero creer que conocen el Cedipol. El Cedipol es precisamente una asociación público-privada. En base a recursos públicos, pero administrada y llevada a cabo bajo un consejo en el cual participa la iniciativa privada. Y es un éxito. Lo mismo podemos replicar en algunas otras acciones que se están tomando en el municipio y en el estado. Entonces, bueno, creo que estamos abiertos todos. Ahorita existe una apertura total entre los distintos órdenes de gobierno y entre la iniciativa privada para precisamente todos estos proyectos sacarlos adelante de una manera positiva.